Arrancó en Sao Paulo la décima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, premiado a uno de los más influyentes arquitectos de América. El portugués Eduardo Souto de Moura fue el galardonado con el Premio Iberoamericano de Arquitectura, el cual estaba escogido desde abril. El ganador del Pritzker, el premio más renombrado de la arquitectura mundial, aseguró que la simpleza de las obras en esta Bienal son su mayor virtud. Por su parte, el comisario y curador de la Viau, Ignacio Pedrosa, habló de los países participantes en la exposición y de la singularidad de cada una de las culturas. Reúne a 22 países de todo el ámbito iberoamericano, dos países europeos y los otros 20 que son americanos. Son países que tienen tradiciones y culturas, que tienen puntos de conexión, pero también tienen elementos diferenciales muy importantes. Además de premiar a Souto de Moura, esta décima edición de la Bienal ha reconocido a otros 26 trabajos, seis libros, dos publicaciones periódicas y una colección de videos, en la que ha sido una de las más concurridas ediciones de este certamen internacional. Gracias. Gracias.